Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán En lo que calificó como una de las legislaturas más productivas en la historia del Senado El panista Salvador Vega Casillas Aseguró que los resultados ofrecidos a la población por parte de su bancada han sido satisfactorios Participé negociando, coordinando y redactando directamente 44 modificaciones constitucionales Nueve leyes nuevas y modificaciones sustanciales a 13 leyes más Vega Casillas argumentó que gracias a los esfuerzos de su fracción se logró concretar la reforma energética con la que el país se beneficiará directamente Por la extracción del gas mexicano lo tendremos a mejor precio y las tarifas de luz deberán bajar en dos años por lo menos un 25% de los hogares y el no subsidiado de uso industrial hasta un 85% Luego de su informe en entrevista lamentó los atentados contra los militantes y simpatizantes del PAN como el asesinato de Braulio Zaragoza Maganda, secretario de Acción Nacional en Acapulco Guerrero En Michoacán tenemos muchos alcaldes que han sido asesinados, funcionarios, bueno muchachitas militantes, funcionarios de los municipios, presidentes municipales que han sido asesinados El senador agregó que este ha sido uno de los periodos más difíciles para los alcaldes panistas en la entidad por la situación económica y social y en otro tema se dijo listo para contender por la gubernatura de Michoacán Para Cuasar TV, Fátima Miranda